¿Verdad? Está muy bonito. Trufa, gracias. Queremos darle paso pues a Criles para que dé pues una parte de agradecimiento, ¿verdad? A la homenajeada. ¿Y Susana? Quiero agradecerle a todos ustedes porque como dice Paola de tomar su tiempo y compartir conmigo mi cumpleaños, para mí eso es muy, muy significativo. Entonces yo sé que todas las personas que están aquí de alguna manera, yo las quiero a todas, a todas y yo sé que bien me quieren a mí. Así que, ¿sí? Tú me amas, mi amor. Te adoro, mi amor. Sí, bueno, esperando que pasen no solo este, sino todos, como dice Vitico, que hay muchos de aquí que solamente nos juntamos el día de mi cumpleaños. Eso quiere decir que yo tengo una trayectoria de gente que está siempre conmigo y... ¿Cómo? ¿Qué te lo sientes? Amando, no era el primer día. Entonces, pues gracias, entonces vamos a proceder a pararnos al bufé, por favor. Primero vamos a bendecir el bufé con las palabras bellas y el léxico de Paola, señores. ¡Está listo! ¡Víctor! ¿Te quiero? Tiene poquito dinero. Me estoyisisisisisisisis Dos tiros nuestro mac avant Mi Miro Tu quieres Bueno, pues vamos a dedicarle un momentito a quien honor merece, ¿verdad? Porque sin él, Cráez no estuviera aquí, no estuviéramos aquí. El don y el talento que ella tiene tampoco lo tuviese y todo lo que está sucediendo aquí se lo dejemos a ella. Así que vamos en el orden que es conmigo. Bueno, primero que todo, vamos a bendecirla. Damos gracias a Dios por la vida de Cráez. Pedimos que sus manos sigan multiplicando todo lo que tocan de bendición y que todo lo que esté al alcance del toque de sus manos sea bendecido y transformado. Para que el nombre de él siga siendo exaltado. Amén. Señor, gracias por estos alimentos, gracias por las manos que le produjeron y por nosotros que le vamos a consumir. Te damos gracias porque tú suples y provees esto por un momento. Bendícelos y que se ande bien a nuestro organismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a pararnos, por favor, por orden, para no, quizás, aglomerarnos en la parte del bufet. Yo pienso que la primera parte debe ser la parte del sillón de atrás, las mesas altas. Y de esa misma manera, los primeros me llegaban a las ocho y media. Tanta gente responsable, Dios mío. Y luego esta mesa y así sucesivamente. Bien. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!